Ahora con los motivos, digamos, o con los hechos de quienes todos están en afán de devolvernos esta laguna histórica que fue hace, ya le digo, hace unos 50 años que yo conocí. Había agua por todas las orillas. ¿Por qué? Porque yo desde la edad de unos 10 años tenía mis ñaños y con ellos salíamos a coger a los patitos y no dejábamos de coger unos 3, 4 patitos para llevar a la casa. Lo que se secó esta laguna es, ¿por qué? Porque los señores nuevos dueños de aquí de San Martín Grande, de la hacienda de San Martín Grande, todos los dueños se reunieron y vinieron, metieron la máquina y destajaron el agua. Quisieron secar la laguna para ellos ganar terreno para el verdadero del ganado, o sea, para pastos del ganado. Hasta cuando, digamos, hace años atrás que pasó eso y las vertientes de San Martín, chico, perdimos esas vertientes, imagínense. No somos estudiados, pero sí tenemos mente para pensar que las vertientes eran arquivías de aquí de la laguna. Hace años, digamos, con los alcaldes salientes, con las autoridades, digamos, y acompañantes del consejo de aquí del municipio de Girón, que siempre nosotros hemos estado en pedidos de que se vuelva esta laguna natural, que es, aunque aquí los señores dueños de aquí, no sé, digamos, para ellos cómo les parezca, pero para nosotros, como digo, de las partes bajas, oiga, contentos. El primero que la municipalidad por fin avanzó a hacer la ordenanza, ¿no? Luego que el Ministerio del Ambiente también ya está dando los permisos correspondientes, sumados en este caso con la municipalidad, nosotros hemos sentado y hemos conversado, y se ha iniciado, por lo menos con la apertura de la vía de ingreso a la laguna, en este caso. Ya hemos hecho recorridos con el Ministerio del Ambiente, igual el municipio, el alcalde, hemos estado allá iniciando más bien este trabajo. Será, yo creo que, para la historia de San Gerardo, la historia de Girón, recuperar un espacio que ha estado durante mucho tiempo perdido, ¿no? Entonces, más bien, nosotros aspiramos que con esto traigamos turismo, el turismo comunitario, incluso estaríamos llegando hasta la Loma de Fasanán, y eso sería interesante, ¿no? Bueno, yo creo que, más bien, cuando era espejo de agua, había cualquier cantidad, incluso, de aves en la laguna, ¿no? Pero para unos, yo creo que deben estar contentos, ¿no? Para otros deben estar tristes, porque a lo mejor les vamos a afectar, o les va a afectar. Pero espero que no sea para el beneficio de uno, sino más bien para el beneficio de la población en general. Agradecer a la Junta Parroquial, que incluso hace 14 años fue de la iniciativa de hacer esto, de mejorar y de rescatar, y el municipio lo ha acogido y le ha dado todos los términos legales para que sea una situación honrosamente ejecutada. El municipio tiene un plan de manejo ambiental, y para la ejecución de ese plan de manejo ambiental, también hicimos la ordenanza que se aprobó en el 2018, la ordenanza para el manejo de la laguna San Martín, que son 28 hectáreas. Cumplido con estos temas legales, nos hemos hecho una mancomunión entre instituciones. Está el Ministerio del Ambiente, está Senagua, está el municipio, está UGA, todo lo que corresponde en la legalidad ambiental para nuestro debido actuar. Iniciamos con la apertura de esta vía. Esto nos facilitará o nos permitirá para el trabajo de construcción del dique y la remoción de lodos y vegetación invasora que se encuentra en este humedal. Gracias. Gracias.